Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, estoy muy contento porque en esta ocasión vamos a reaccionar a dos videítos muy breves. De hecho, estaba viendo la duración, es de un minuto literal, pero les quiero contar el por qué. En el video donde reacciono a sus comentarios en la canción Represento, justo ahí me ponen mucho llore conmigo papi porque me aventé una lloradita breve, muy breve, o sea, no se fijen. Entonces me pusieron mucho llore conmigo papi y también me habían puesto mucho el potencia mundial, somos potencia mundial. Entonces, hubo un valiente en mi Instagram, por cierto, si no me sigues es muy sencillo, encuéntrame como arroba César Lop guión bajo. César, no batalles, aquí te dejo los dos links justo de las preguntas que tienes, estas dos frases que no sabes ni de qué viene, de qué significa. Entonces, César, no te preocupes, aquí nosotros te apoyamos. Entonces, pues nada amigos, vamos a ver y te digo, estoy emocionado porque voy a ahora sí por fin ver quién lo dijo, a qué hora, cuándo, por qué. Vaya, estoy emocionado. ¿A cuál reacciono primero? Voy a reaccionar a... Somos potencia mundial. Venga. Yo soy compa, mae. Estoy en el extranjero, y el chifreo que me pedí hace rato, yo lo doy, 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 eso lo inventamos en este país. Aquí jamás queremos soldados, aquí nadie le dice qué opinar o qué no, aquí tenemos volcanes y playas chusísimas, y en pura vida. Tercer mundo. Somos potencia mundial, papá. La huevo, pero por supuesto, güey, la cerveza de Costa Rica. Ok, ya entendí, por fin, qué bien, qué bien, oye, qué buen comercial, qué buen comercial, de verdad, de la cerveza imperial, guau. Güey, sí, es cierto, cuántas veces no nos quejamos de que nada, pinche madre, güey, eres potencia mundial, somos potencia mundial, papá. Me encantó ese comercial, si así fueran todos los comerciales de televisión, otra cosa sería en el mundo, ¿no? Güey, sí, el chifrijo lo inventamos aquí, ese mae es compa, eh, a huevo, yo también soy compa. Qué padre, qué padre, y luego 25% de las áreas protegidas, algo así mencionaban, tenemos playas y volcanes chivísimas, obviamente, tercer mundo, somos potencia mundial, no mami. Yo repitiendo todo el comercial, ¿no? Me encantó, qué bueno está, qué bueno está. Pues estoy listo, amigos, llore conmigo, a ver, venga. Marca Humaña el último penalti y, atención, las imágenes que van a ver a continuación pueden provocar piel de gallina. ¿Qué hay lo más? La locura. ¡Orgulloso de todos, ¿eh? ¡Orgulloso de todos! Claro, güey, claro, todo un país orgulloso, ¿no? Qué bonito, güey. Qué cosas, güey. Pero hay dos jugadores en especial, Cubero y Güeylon Francis, a los que puede la emoción. ¡Hasta la mano, papi! ¡Hasta la mano que estoy con ustedes! ¡Lore conmigo, papi! ¡Lore conmigo! ¡Aquí estoy con ustedes! ¡Lore conmigo, papi! ¡Aquí lloramos los dos, cipepuntas! ¡Aquí lloramos los dos, chipepuntas! ¡No mames! ¡Aquí lloramos los dos! ¡Aquí estamos los dos, chipepuntas! Aquí estamos los dos, chipepuntas. ¡Bien! El resto ya es historia. Costa Rica se mete por primera vez en cuartos de final de un mundial. Se acabó muy de repente el video Amigos, ve, otra vez Otra vez los ticos haciéndome llorar Pero no, ahora sí, porque ya Ya tenía una previa, ya tenía una previa Amigos, qué bonito video Me da mucha emoción porque ¿Qué no podremos hacer Si somos un país unido? ¿Qué no podremos hacer si creemos en nosotros? Hay un efecto que tiene El efecto A ver El efecto Pigmalión A ver, aquí está No sé si ustedes ya conocen un poquito de esto Pero me recordó muchísimo en todo el video Digo A sabiendas de la historia De esto, del Mundial 2014 Que Digo, básicamente lo que recuerdo Es que a Costa Rica le tocó Un equipo, un grupo, muy difícil ¿No? En el Mundial Uruguay, Italia Creo Y pues nada Nadie daba un peso Por los ticos, ¿no? Me acuerdo que decían No, no manches Pues están fritos los ticos Los ticos, pues claro que no van a pasar No van a ganar nada Y vámonos Luego, luego les van a A dar cuello Y este, básicamente es eso Empieza a dar la sorpresa a Costa Rica Y justo el video de Llore conmigo Me imagino que es cuando ya clasifican a cuartos de final Y se enfrentan contra otro país que no me acuerdo Comenten aquí qué país era Y creo que ahí se termina la trayectoria de Costa Rica en el Mundial 2014 Justo allá en Brasil Es lo que recuerdo Un poquito, ¿no? Pero me acuerdo mucho En este video me acordé mucho del efecto Pygmalion Si no lo ubicas, te lo platico ¿Qué es el efecto Pygmalion? Fíjate, el efecto Pygmalion se conoce como la influencia Que una persona puede ejercer sobre otra Basada en la imagen que ésta tiene de ella Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro De esta manera se buscará Que sus expectativas sean ciertas Y se hagan realidad con conductas Que tiendan a confirmarlas Básicamente, el origen del efecto Pygmalion Se remonta a una frase muy sencilla Para ser, hay que creer Si yo me la creo, salgo adelante Mucha disciplina y mucha autodeterminación Voy a salir adelante, papi Entonces, esto fue lo que pasó Amigos, la selección no iba a perder absolutamente nada Porque ya lo había perdido todo Para todo el mundo, Costa Rica Ah, güey, los van a sacar inmediatamente O sea, de verdad Que al dar la sorpresa Wow Wow Llore conmigo O sea La unión de Costa Rica en ese día Ya me imagino Coméntenme por favor aquí amigos En dónde Y con quién estaban Cuando clasificaron Cuando este video Comenten Hay que traer estos bonitos recuerdos Esos recuerdos que te motiven A seguir tu día Porque los ticos Los latinoamericanos Podemos con todo Somos muy, muy talentosos Nada más nos falta disciplina Nos falta, órale, meterle Creérnosla También nos falta amigos Qué bonito video amigos Estoy muy feliz Muy feliz porque me motiva 100% Somos capaces de muchas cosas Tercer mundo Somos potencia mundial papá Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video